¡A la espera de órdenes! ¡Oh, tenemos un paquete! Solicita envío de reabastecimiento Atención, se aproxima un UAV hostil Se ha enojado este gringo Se enojó el gringo, ¿no? Y le da aquí el go El... Prosok V hostil avistado Atención, se aproxima un Hellstorm hostil Atención, HC-XD hostil avistado Ahí, ve ahí Juego de efecto de metal Juego de efecto de metal Resultado óptimo Juego de metal Tomamos Bravo UAV hostil de encima Gane yo, a la revés Bravo asegurado Hemos perdido B Hemos perdido B B B asegurado B asegurado Energía de guardián agotada Tengo ahí Tengo ahí ¡Granada! ¡Abatido! Máquina lista Alcance marcado Tengo ahí Bueno... ¿Qué pasó? ¿Uno? Páfalo... Tengo aquí el señor Casi Uy, ya lo vi Nooo, se fue por afuera Y me mata, nooo Hemos perdido medio Vamos No cae nada Se aproxima un hellstorm hostil UAV hostil avistado Se aproxima Se aproxima Guarden fuerzas Un mal Tomamos Bravo Granada Enemigo muerto en combate Tomamos A Resultado óptimo UAV listo para visión Alfa controlado Hemos perdido la batalla Pero la guerra continúa Esfuércense Enemigo muerto en combate Enemigo muerto en combate Descanso El enemigo ha tomado A Por B Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda a la espera Atención HTXD avistado Ya me maté, me maté Atención Se aproxima un talo hostil Tengo JD Paquete de ayuda aliado en camino UAV en camino Un club de energía Regresamos Se aproxima un hellstorm Un club de energía, que es eso? Un club de energía, que es eso? Un club de energía Un club de energía Un club de energía en línea Un club de energía 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 Creo que les quito yo y vi Se acerca un UAV de respuesta Paquete de ayuda en camino UAV en camino Outrider muerta en combate UAV aliado en camino Máquina de guerra lista Se acerca un UAV de respuesta aliado Paquete de ayuda aliado en camino UAV en camino Buen resultado, buen resultado Buenas bajas Ha caído este tato Perdemos fe Estas andan quejando de mi que te doy la voz El enemigo tiene que Erradicado Si no Atención Si, toma la UAV Y va a meterse la fuerte No va Atención Atención El enemigo aniquilado Alfa asegurado Profeta batido Perdemos bravo Perdemos bravo Ah, no Dios Todavía no ha ganado Sigan como hasta ahora No, no Perdemos bail No, 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 no No, no Paquete de ayuda hostil encima Atención Atención HCXD hostil avistado UAV hostil avistado Atención Atención Se aproxima Un UAV hostil Atención Ah, no Me estaba leyendo